Bienvenidos a este su canal JP Futbol, ya saben que yo soy Julio Palomo y le he encargado de traerles la mejor información y en esta ocasión vamos a hablar del play-in, mejor dicho de la Serie A entre el Atlético Morelia que estará recibiendo a los venados de Mérida. Pero antes de hablar de la información de este partido, ¿les parece bien si revisamos cómo quedó la tabla general o al momento cómo va la liguilla? Pues desde la posición número uno que es Cancún hasta la posición número seis que son los Cimarrones ya están clasificados, solamente están esperando al lugar siete y ocho. El lugar siete saldrá entre el Canario o los venados, el lugar ocho saldrá entre el ganador de la Serie B que es Correcaminos o La Paz y el perdedor de la Serie A que podría ser el Canario o los venados. A continuación les explico un poquito más, pero ¿qué podemos esperar de este partido? Bueno, el Canario viene de ganarle uno por cero al cuadro de Tepatitlán, equipo que se le bien digestado al Canario, que no lo vea podido vencer en los anteriores torneos solamente en partidos amistosos. Hay que recordar que el Canario ya recuperó a Brian Mendoza, la Cobra, después de que había sido separado por Carlos Adrián Morales al ya no estar este entrenador. Bueno, se le otorga el perdón y se integra a las filas del equipo dirigido por Pepe Muñoz, que si bien es un jugador sumamente importante debido a que es uno de los jugadores que más cobra, que más talento tiene y simplemente es muy desequilibrante que en los últimos torneos, mejor dicho, en este último torneo ha estado desaparecido, así que hay que esperar de este jugador. El último partido que se enfrentaron estas dos escuadras en este torneo, bueno, terminó con derrota Canaria 2 por 1 después de ir ganando este partido, que bueno, estamos viendo las imágenes en pantalla de ese partido y del gol que hizo, el único gol que hizo el Canario en ese partido, bueno, le terminan dando la vuelta. Esto quiere decir que Venados no es un equipo fácil, que si bien tuvo muchos altibajos como el Canario a lo largo del torneo, pero será un lindo partido. Bueno, si tú quieres asistir al estadio, los boletos, las cabeceras van desde los 125, preferentes 175 y 200 pesos, las plateas en 225 pesos y la zona VIP 300 pesos y las personas con discapacidad 60 pesos. Ahora sí la explicación de este partido, que se jugará el 9 de noviembre a las 19.5 horas, y que si tú no quieres ir al estadio, lo puedes ver por ESPN, 2DN, Fox Sport, TBC Deportes y aquí también por el canal. Vamos a intentar hacer una mejor narración que la pasada. Si gana el Canario, bueno, básicamente se estaría metiendo en la posición número 7, en caso de perder contra los Venados, tiene una vida extra y se jugará el lugar número 8 contra el ganador de La Paz, hoy corre caminos. Así que, Canarios, yo los invito a que se suscriban si aún no están, que dejen un comentario, pero que de verdad lo dejen, un like y sin más, nos vemos y nos escuchamos hasta la siguiente.